Como una frazada de una franciada que no suma la basada Voy a tratar de deletear las claras E S B E A M O S R A B E A L C O N S A K S B A M E E M B I E N D A S B O M o al que pipe tiene C R I B A N D O C O A M A K A B L L A P como el dicho que tiene Exactamente, pero siempre lo cual es que fue eso tiene C O M O A L hijo que es muy divertido No se tranquilo, es diferente cuando representa el estilo Y como una frazada de una arregla con MC o M E N D O N N E N